Un total de 250 infracciones se han cursado ya a una semana de la entrada en vigencia de la ordenanza de uso obligatorio de mascarilla en Viña del Mar a quienes no han cumplido con esta norma que busca prevenir el contagio de COVID-19. El uso es obligatorio para todo lo que es espacios públicos y vía pública, incluye vehículos, la gente que anda en vehículos, que haya más de dos personas dentro del vehículo tienen que tener la mascarilla, independiente que sea particular, sobre dos personas, mascarilla. Las infracciones han sido cursadas por inspectores del municipio de Viña del Mar y carabineros y los infractores quedaron citados al juzgado de policía local, arriesgando el pago de una multa que puede alcanzar las tres unidades tributarias mensuales. Yo espero que sigamos fiscalizando, controlando, porque yo creo que esta es una de las formas que tenemos que tener para irnos mejorando, pero indudablemente, si bien la mascarilla es importante, lo más importante es quedarnos en las casas. Junto a las fiscalizaciones, el municipio está desarrollando una campaña informativa que incluye la instalación de afiches en el comercio establecido. Junto a las fiscalizaciones, el municipio está desarrollando una campaña informativa que incluye la instalación de afiches en el comercio establecido.